Casi, casi que empezando, repartiendo, así que muy, muy bien, muy, muy bien. Vamos a por ello. Déjenme le subo y estamos listos para VIP. ¡A la verga, güey! Una canción como con aires de... ¿Qué podrá ser? ¿Esperanza? Con aires nostálgicos, un poquito. Añoro al mismo tiempo. Lo puedo saborear. Y una canción extraña en su constitución de group. Porque tenemos estos como un group muy normal dentro de lo que cabe. Pero dentro de ese group normal hay algo que hace que como que la canción se sienta que está como echada para atrás. O sea, como... Como que hay algo que hace más pastoso el beat de la canción. A pesar de que se escucha como normal. Pero hay algo que es muy típico en los ritmos andinos. Este como... Que lo que hace un ritmo así es como hacer como que le cuesta un poco caminar al tema. Y la rola empieza con unas voces que... No me atrevo a decir qué es. A mí son voces, evidentemente. Pero no sé si tomaron las voces de los integrantes y las sintetizaron. A mí me suena que eso podría ser una de las opciones. O dos. Un sintetizador tal cual. Porque parecería que estas son voces reales. Pero esto está procesado. Y tiene esto del... O sea, la manera en la que acaban esos fraseos es lo que me dice que pues en realidad no es alguien que estuvo en el estudio de grabación haciendo esas voces en vivo. O sea, una cosa es que te digan... A ver, sobre este beat, tú ve marcándolos... Porque se escucha cortado. Se escucha ya procesado ese efecto. Por lo cual, les digo, una de dos. O son ellos sus propias voces procesadas. O es un sintetizador que emula voces, ¿no? Que esa sería otra. Ya los sintetizadores, no mames. De repente seleccionas tu voice de coro. Y suena como si fuera un coro real, güey. O sea, ya neta los sonidos están súper avanzados. Que no sabes ni qué. Pero aquí me gusta mucho que sí está el... Pero son dos voces todo el tiempo. Son dos voces. Por ejemplo, en esta primera que es el... Les voy a decir cuál es la otra armonía. Hace una... Hace la otra. Y suena muy, muy chulo. Lo que les digo del... Como lo andino, hay algo que va... Entonces, claro, el beat va normal. Pero si le sumas ese... Hace que se sienta como más pastoso el beat. Hace que la piezaрутna se sienta como más. Suena muy, muy chulo. ¡Hace que la pieza y la pieza! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué fresco, tío! ¿Cómo? ¡Piel chinita, activadísima, güey! ¡Estos son vuestros ídolos, chavalines! ¡De verdad! ¡Made for to be a be! ¡Qué composición! O sea, después de que te van cantando un poco el... Dicen, no, papá, eso no va a ocurrir más. De repente te cambian la jugada en el precoro y cuando entran al coro es cuando dices, ¿cómo? Un beat súper pausado. Y que se siente desunido porque aquí tiene un atrevimiento muy cabrón. Y es el hecho de que el coro, a pesar de ser coro, que es una parte importantísima de la canción, no tiene hi-hats. Eso es lo que hace que se sienta tan separado el golpe del... Porque no existe este... Normalmente cuando tenemos estos ritmos, ¿qué es lo que sucede normalmente? Lo que te hace sentir que esté más pegado el beat y que tiene más continuidad es justamente el... Esos hi-hats que van todo el tiempo. Si se fijan aquí, no hay hi-hats. Entonces sientes más lento el beat de la canción. Y antes de reanudarlo, información que cura, Made for Two es una canción de medio tiempo. ¡Ojo! Ya lo había descrito yo, que es esto del... A eso se refiere con medio tiempo. Lo cortan a la mitad del tiempo de la canción, que mezcla Escandinavia con estilo del norte de Europa, narrando los recuerdos y la despedida y que también promete volver a encontrarse en el futuro. La canción Made for Two no solo centra en el pasado preciosos recuerdos de los amantes, pero también se centran especialmente en la promesa y la esperanza para el futuro. La canción está dedicada a las parejas. También representa todos los recuerdos y la promesa entre B.A.B. y la comunidad BAMPS. ¡Información que cura! Gracias Abril 25.004 por este contexto muy, muy chulo. Gracias. Paulín también anda por ahí flipando. Tearagonay, me encantaría leer mentes, pero no llego a tanto con mi magia. Sin embargo, sé leer cuando me escriben. Dice, Princesa Agasca, información que cura efectivo y wonder, princesa. Y chéquense esto. O sea, pasar de esto, más bien de esto, a esto, esto es a lo que se refieren con medio tiempo. Pero ven como entre cada no hay no hay algo que una esos puentes y por eso lo sientes más como o sea, cuando llega el coro te mueve todo, güey. O sea, es como que te hace voltear a verlo aunque no quieras. Pero sí, chéquenlo, otra vez. No hay hi-hats. Si se los pongo yo... Se siente más unida. Volvemos al tiempo completo. La rap line. Y que ojo, también la métrica de esta parte en particular va con el ritmo, ¿no? O sea, aquí... Y el ritmo también va muy parecido. ¡Qué joya, güey! ¡Qué joya, güey! ¡Qué joya, güey! ¡Qué joya, güey, güey! La verga, güey. Qué forma de recuperar el beat, güey. Se mamaron, güey. Como que te acostumbran, ¿no? O sea, es como este. Que cuando retoma el. Suena muy, muy, muy cabrón. Y de llamar la atención, ¿no? Hay tantas frecuencias graves en el coro. Que siento que en este caso las voces son las que tienen que compensar esa explosividad. Porque sí son explosiones, pero como muy graves, ¿no? Entre lo pastoso que resulta el beat. Que si se fijan, casi todo el coro. No, no, no. Son tonos falseteados. Son tonos aguditos para contrarrestar y equilibrar la cadencia de la canción. Güey. Está muy buena, güey. Está muy, muy buena. Por aquí recuperamos el beat. Praca, tu, 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 tu. Praca, tu, tu, tu. Praca, tu, 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 tu. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Hola, güey! ¡Hola, verga, güey! ¿Qué clase de autoridad musical, damas y caballeros? ¡Bumps! ¡Bumps! ¡Muchas gracias! ¿Quieren más de B.A.B., Bumps? Está el tuit de peticiones en este momento para que le avises al fandom. Y este próximo lunes en Yeska reacciona a tener ya como playlist oficial a B.A.B. Y es no nada más para los Bumps, sino para todos los fans.